Continúan las grandes filas de personas tratando de obtener su licencia de conducir en esta ciudad de La Ceiba, a pesar de las condiciones climáticas, como el joven del municipio de La Masica, Iker Piedi, quien necesita el documento para apoyar a su familia en el negocio. Bueno, hoy vine al trámite y mire la gran fila que hay, entonces mejor decidí venir mañana temprano. ¿A qué horas temprano? Como a las cinco y media, seis. ¿Qué te dijo la policía ahí? No, ellos por no trabajarse, no sé, disculpe tal vez el prejuicio, pero dijeron que el que no quisiera estar aquí, que viniera a las cinco de la mañana y es mejor, pues. ¿Major de agua y mañana? Sí, porque hay mucha gente y yo creo que ni ellos mismos se dan abasto. ¿Por qué ocupas la licencia? Un trámite necesario, porque ahora la policía desea, lo mira, y más uno cuando lo mira a joven y le pide los papeles y ellos tal vez saben que uno no los anda. Sí, pero también decías vos que lo ocupabas para hacer algunos días. Sí, gracias a Dios mi familia tiene transporte y ocupa a veces la licencia. Muchas de las personas vienen de otros municipios o departamentos y algunas ya tienen varios meses de tener vencida la licencia y por lo cual estaban dispuestos a mojarse con tal de obtenerla y no tener que volver otro día. Bajo el agua, aquí tenemos que aguantarla, que la necesitamos, estos papeles. ¿Desde cuándo no tenés licencia? La mía tiene como unos seis meses de estar vencida. No he venido varias veces, pero no le he podido. Primero porque no había material y ahorita pues dijeron que sí, están dando, hay material, entonces vamos ahí y las hacemos hoy. ¿Desde a usted bajo el agua? No, los vamos a mojar, aquí no hay de otra. Desde julio se me venció. Difícil eso, ¿verdad? Sí, difícil, estar aquí aguantando agua. Bueno, bajo la lluvia. Sí, bajo la lluvia. Pero aquí vas a aguantar porque no venís mañana, ¿verdad? No, porque estoy trabajando y no puedo estar perdiendo. ¿Hay que pedir permiso para eso? Sí, hay que pedir permiso. Uy, ya tiempo, llevo como cuatro o cinco meses ya. Me saltaron y nos queda de otra, que no tienen que venir a sacar su licencia, porque cada rato lo paran. Cuando uno tiene licencia, no lo paran, pero cuando no tienen, cada rato lo paran a uno. Bajo la lluvia tienen que estar las personas tratando de obtener su licencia, ya que algunos tienen que viajar fuera del país. De acuerdo a lo que nos informan, a ellos los multan si van con una licencia vencida o con una licencia virtual. Tengo tres meses ya de tramitado. ¿Es difícil porque para el trabajo te ocupas? Así es, nosotros viajamos para afuera del país y la necesitamos ya. Ya nos han dicho allá que... ¿Que la virtual no la hacen? No, 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 ya le van a poner una multa allá. ¿Es la que se aponen con él? Primeramente, Dios. ¿Desde dónde viniste? De Colón. Sí, sí, sí. Más que todo viajamos, él es hermano mío, viajamos para afuera del país y le exigen, pues, y uno enseña la vencida, más bien es multa. ¿Y la virtual no la aceptan? No la aceptan, no la aceptan. Tenemos que andar la vigente, la licencia y no tenemos problemas. En Cámara de Leonardo Macoy, que les informa Rubén Bonilla. ¡Gracias! ¡Gracias!